Hola, queridos hermanos de Radio Natividad, iniciamos el programa Camino a Jerusalén dos mil veintitrés, formando nuestro corazón y nuestro espíritu para llegar a la Pascua. Estamos muy contentos porque todos ustedes siempre están atentos a la voz de Dios, a la buena noticia que nos trae Radio Natividad, que el Señor presenta con su Espíritu Santo en cada uno de sus operarios, obreros de la miez, porque la miez es abundante y el Señor necesita muchos obreros y todos los que vienen a Radio Natividad son como aquellos que están en las cosechas, allá colocando el fertilizante, colocando la insecticida para que tengamos una buena cosecha en la Pascua. Así que este camino a Jerusalén es subir con el Señor hasta la cruz, descender también con el Señor al sepulcro y luego subir gloriosos a la vida en pleno, la resurrección, la vida eterna. Damos inicio a este programa con esta oración para que sus corazones estén abiertos y sus oídos estén siempre atentos a la voz de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, regálanos la gracia de poder aprovechar, de disponer en nuestro corazón tus enseñanzas a través de los hermanos que desde hoy nos van a hablar, los sacerdotes que nos van a entusiasmar y que nos van a educar en la fe y tu palabra que llegará como espada de doble filo a destruir lo malo en nosotros y a dejar la semilla del reino en cada uno de tus hijos. Que María Santísima, nuestra Madre, nos acompañe en ese camino como acompañó a Jesús y que nosotros hagamos de esta Jerusalén la gloria de nuestras vidas con Cristo resucitado. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Entusiasmo con estos hermanos que hoy nos acompañan para animar los martes el programa Camino a Jerusalén. Buenas noches. Buenas noches, Padre. Buenas noches, Padre. Gracias, gracias a Radio Natividad por este momento que nos permite en este camino a Jerusalén y como dice nuestro Padre, el Padre Joel, es encaminarnos junto a Jesús para poder subir y poder ver a Jesús transfigurado, ¿verdad? En ese rostro, pero también bajar con los pies en la tierra para podernos encontrar con él y encontrarnos con nuestros hermanos en este camino que nos lleva a la Pascua y a la Resurrección. Sí, estamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén y y bueno, estamos aquí el Padre Joel Escalante, mi esposo Iván y quienes habla Eglis y ya dentro de un rato se nos va a incorporar también otra querida hermana de 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 acá de la radio y bueno, dándoles a todos la bienvenida que por favor nos sintonicen cada día porque van a estar muy interesantes los programas, esto es un caminar y además de ser un caminar es un caminar de aprendizaje, tenemos que aprender porque muchos de los errores que cometemos quizás en este tiempo de cuaresma es es precisamente por eso porque no conocemos la enseñanza de nuestra madre, la iglesia, a lo mejor nos vamos, que le digo yo padre, para el río, para la playa, para no sé dónde, para la finca, para la playa nos convertimos en pescado, ¿en qué dicen? Sí, en sirena, nos salamos. Entonces, pero lo que menos hacemos es realmente ir a la misa, ir a donde tenemos que ir, que es a Jerusalén. Entonces, este, por cierto, se me venía el recuerdo de un sobrinito cuando estaba pequeño que fuimos a Tariba y entonces a la basílica y estábamos viendo la imagen del niño Jesús, entonces él me, ah, pero primero pasamos por todos los, 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 las imágenes que estaban, estaba la dolorosa, era un viernes de dolores y entonces él me preguntaba, él estaba pequeño y yo le decía, bueno, porque a Jesús lo buscaron, porque querían matarlo y empecé a contarle la historia y entonces cuando estábamos después en el niño Jesús le digo yo, papi, dígale, querido niño Jesús, hazme un niño sano como tú y dice, no, no ve que lo andan buscando para matarlo. Entonces, este, a lo mejor a muchos nos pasa quizás así, no queremos acercarnos a Jesús porque a él lo andan buscando. No queremos caminar con Jesús porque con Jesús tenemos que portarnos bien, pero la cuaresma nos va a decir las gracias que recibimos si caminamos con Jesús. Exactamente. Y eso es lo que tenemos que aprovechar y procurar con Radio Natividad, escribir a los números telefónicos, llamar a la estación, ¿para qué? Para que todas esas incógnitas que tenemos sobre la cuaresma las podamos resolver. Por ejemplo, ¿quién no se puede poner la ceniza? ¿Quién sí se puede poner la ceniza? ¿Un bautizado? ¿Un no bautizado? ¿Cuántas cosas hay en nuestro pueblo? Cuando yo era niño, era monaguillo en la ermita y salí de la iglesia y vi un poco de gente sentada que no entró a la iglesia. Dejaban los niños afuera y yo decía, ¿usted por qué no entran? ¿Esos niños por qué no entran? ¿Por qué no están bautizados, padre? Claro, no tienen necesidad de ponerse la ceniza porque están unas criaturitas que no tienen pecado, pero hay que entrarlos a la iglesia. A veces hay cosas que inventan en nuestro pueblo y le dan fuerza a esas cosas. Otro día estaba en la basílica de Tariba y estaba una señora en la puerta con el hijo y la novia del hijo. Les dijo, yo escuché cuando le dijo, no, ustedes son novios, no pueden entrar por la misma puerta, uno por allá y el otro por aquí. Se inventan unas cosas que no están en la Biblia ni que son normas de la iglesia, pero las cosas que sí tenemos que cumplir en la cuaresma, entonces no las cumplimos. Exactamente. Y precisamente eso de la ceniza es muy importante aclararlo, padre, porque es cierto, a veces, bueno, a veces llevan criaturas pequeñas a ponerles la ceniza. ¿Eso es válido? Sí, sí se puede, o sea, ellos no tienen un pecado ni nada, pero es un signo porque están entrando en la fe. Igual como es un signo de aquel que quiere iniciar un proceso de conversión, incluso podemos llevar gente que quiere empezar en la iglesia y que a lo mejor ha sido brujo, que a lo mejor no está bautizado y quiere empezar un camino de conversión y llegar a la Pascua y integrarse a la iglesia católica, también podemos hacer eso. Y que sea de otra religión. También porque si él quiere empezar un camino de conversión, la ceniza es el comienzo de un camino de conversión y si quieren empezar ese camino con la disciplina de la iglesia para descubrir la grandeza del Señor a través de la iglesia católica, es válido. ¿Y es necesario escuchar la Eucaristía para poderse poner la ceniza? No, no es necesario, el misal mismo lo dice, para la imposición de ceniza no es necesaria la misa y tampoco para bendecirla, tampoco, sino ahí dice, lo estaba leyendo casualmente hace un momento, hacer el rito, hacer las lecturas necesarias y explicar un poco y formar a la gente como lo hicimos hoy en la misa, explicarle qué sentido tiene eso. No es llegar a una empresa y vengan, vengan los que quieran la ceniza o en el mercado de la ermita, vengan, vengan los que quieran la ceniza y empezar a poner ceniza porque yo soy ministro de la parroquia, porque no, no, eso no, eso hay que hacerlo como cuando uno va a llevar la comunión, usted no va a repartir comunión entregando, aquí está la comunión, tómela, no, eso hay que hacer un rito, o sea, es algo muy solemne, algo que tiene que tener espiritualidad y que al hacerlo la gente ve a Dios en ese acto, ¿no? Como también hacer una celebración de la palabra. Sí, pero por ejemplo en las escuelas no podemos extendernos tanto, pero llega una catequista a una escuela, lee por ejemplo la lectura del profeta Joel, no es necesario que lea las tres lecturas como en la misa, pero que dé un mensaje, que haga unas peticiones, porque si no los niños no le van a prestar atención, una llamada. Padre, y este, nosotros tenemos dentro del programa del día de hoy, porque hoy tenemos ya una agenda, ¿no? ¿Qué es la cuarema? ¿Cuándo inicia? Y porque los cuarenta ya tenemos una llamada, vamos a escuchar. Aló, buenas noches. Ah, buenas noches. Buenas noches. No estamos escuchando. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mientras tanto. Buenas noches. Hagan las llamadas, escriban mensajes, el número yo no me lo sé, pero en un momento se lo van a publicar. Es cero cuatro veinticuatro siete cero cuatro catorce treinta, repito, cero cuatro veinticuatro siete cero cuatro catorce treinta, es nuestro número para la mensajería de WhatsApp, y el número de cabina, el número de cabina es cero dos siete seis tres cuatro tres dieciséis seis dos. Bueno, vamos a escuchar, padre. ¿Aló? ¿Cortó? Se cayó la llamada. Se cayó la llamada, bien, se cayó la llamada. Bueno, ajá, padre, por ejemplo, yo, a mí siempre me ha llamado la atención que los miércoles de ceniza es, es uno de los días que usted ve las iglesias más llenas, pero entonces va pasando la gente, ah, están poniendo la ceniza, y entro para que me pongan la ceniza, pero realmente no tengo ni la más mínima idea a qué voy, qué representa la ceniza. Entonces, este. Es muy importante que cada católico tome conciencia, hemos crecido mucho, mire, yo he visto un crecimiento en todos los pueblos del país, en todas las iglesias, tanto en Oriente como en Occidente, que la gente se ha formado, ¿no? O sea, existen tantos movimientos de matrimonios, de maús, de los carismáticos, todo, ha logrado que mucha gente, pues, hoy esté formada, ¿no? Antes era peor la cosa, antes, antes les daba pena ir, ahora va muchísima gente, pero como lo digo yo en misa, el miércoles de ceniza, hasta los brujos van a misa, lo que es miércoles de ceniza, la candelaria, el domingo de ramos, el domingo de ramos es impresionante, porque se bendice el ramo, pero no van, no van el viernes santo, el jueves santo, y el viernes santo, en muchas iglesias reina la soledad, en muchas iglesias reina la soledad, pero el domingo de ramos es increíble, porque la gente va por el sentido supersticioso, pero ahorita creo que hemos tomado mucha conciencia, y muchos ya, ya entienden que es la ceniza, que es el viernes santo, que es el domingo de ramos, y que es la pascua. Sí, 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 de verdad que sí, Iván, y de repente, hasta cuando el sacerdote está diciendo, vamos a, a, a bendecir, saca por ahí una contra, unas cosas, y yo digo, ay, una vez. Las esconden debajo de una, de un rosario, y creen en eso. Bueno, de todas maneras, eso no, no es válido, lo pueden hacer para algo malo, pero eso no es válido, ¿no? No, no, no es completamente para. Eso es como la eucaristía, la eucaristía pierde su sacramentalidad cuando es robada. Cuando es robada. La eucaristía en inmediatamente van a hacer un sacramental y ya pierde su sacramentalidad, así que tampoco es válido. Exactamente. Lo que causa admiraciones, por ejemplo, los satánicos creen más en la eucaristía que muchos de nosotros. Sí, sí. Porque los satánicos roban la hostia y la apuñalean, porque para ellos sí está Jesús en la hostia santa. En cambio, para nosotros muchos católicos que vamos a misa hablando paja delante del sagrario, masticando chicle delante del sagrario, distraídos con el celular delante del sagrario, parece que no creemos que está en el sagrario. Sí, es verdad, padre. Pero entonces hoy vamos, a partir de hoy, padre, vamos a tomar este camino, ¿no? Un camino de conversión, un camino de buscar al señor como tú. Y que pregunten bastante, cuando haya un cura aquí o un laico conformado, pregunten ustedes tantas dudas que tiene la casa sobre el ayuno, sobre la abstinencia, sobre la penitencia, sobre todo eso. Muy importante, muy importante. Y lo que usted decía, ojalá y podamos asistir a la eucaristía todos estos 40 días y formarnos para vivir con el señor. Qué bonito sería eso, ¿verdad? Que cuando lleguemos a la presencia del señor, no señor, yo hice contigo ese camino a Jerusalén, yo caminé contigo. Qué bonito. Si la gente descubriera el valor de la eucaristía diaria, la riqueza que nos da la eucaristía diaria, la salud que nos da la eucaristía diaria, si entendieran algún día eso, las iglesias no estarían nunca vacías. Pero como no comprendemos eso, ni nos damos cuenta que la riqueza la tenemos ahí, algún día. Exacto. Y es el momento, hoy es el momento, a partir de hoy es el momento que podamos acercarnos. Aquellos que nos están escuchando, o tú que sabes de alguna persona familiar, un amigo que está un poco alejado de la iglesia, bueno, es el momento de tomar este camino, estos 40 días, así como lo hizo Jesús en el desierto, preparándose para ir a la vida pública, para salir a la vida pública, pues que también nosotros podamos hacerlo. Y caminar juntos, caminar juntos, caminar juntos. Ustedes se imaginan esos 40 años del pueblo israelí, por el desierto, ahí iban la gallina, los chivos, iban los buenos, iban los malucos, iban los ladrones, los no ladrones, todo el mundo iba ahí metido, pero era que cuando se encontraran con la tierra prometida, pues tenían que cambiar y agradecer a Dios, pues caminemos, así tengamos nuestro defecto, nuestro pecado, lo que tengamos, si nos acercamos a la luz, vamos a brillar en la Pascua. Así es, así es, vamos a prepararnos, vamos a escuchar un tema musical, gracias Padre Joel, sabemos que está con muchos compromisos, gracias por dar la apertura a este programa Camino a Jerusalén, y lo esperamos, lo esperamos la próxima semana. Amén, bueno, Dios lo bendiga a todos. Que Dios lo bendiga a usted. Mañana hay mucho trabajo, muchas universidades, muchos colegios, muchas parroquias que tenemos que trabajar. Gracias Padre, yo le bendiga. Que Dios lo bendiga y le dé mucha salud, Padre. Gracias Padre, yo le bendiga. Bien, continuamos, continuamos en Camino a Jerusalén 2023, hemos tenido al inicio de nuestro programa, en la participación del Padre Joel Escalante, le damos las gracias al Padre Joel, que Dios lo bendiga, estuvimos también compartiendo en Eucaristía con él, y realmente pues es una gran bendición, es una gran bendición del Señor, que en esta apertura hayamos podido tener al sacerdote aquí, y nos haya dado esa gran bendición, este, al inicio del programa, y como él les decía, ¿no? Tenemos allí la mensajería de textos a través del WhatsApp, a través del siguiente número, 0424-704-1430, y con gusto leeremos, ¿verdad? Lo que nos quieran compartir, y si tienen alguna pregunta, bueno, tendremos ahí la manera de poder compartir con ustedes, darle la respuesta que podamos. Eglis, ahora apareció Melisa. Bienvenida. Bienvenida, Melisa. Bienvenida. Bueno, bendiciones para todas las personas que están en sintonía de Radio Natividad a esta hora, porque hoy es un día especial, prácticamente es como una vigilia, una espera agradable para este tiempo de examinación, porque prácticamente es un tiempo de reflexión personal. El Padre insistía muchísimo en la Eucaristía, y yo creo que resumía todo lo que queríamos hablar en esta programación que da antes a la miércoles de ceniza. Para poder llegar a todo eso, hay que hacer una reflexión personal, y lo dicen los santos, no lo decimos nosotros, porque a veces como que nos cuesta esos términos. Los santos hablan de nuestras miserias, ellos siempre fueron como muy directos y muy duros con ellos mismos, porque querían amar muchísimo más a Dios, porque decía que al que más se le perdona más ama, y ellos hablaban directamente sobre sus miserias. Entonces, este es un tiempo muy bonito. Hoy, para nosotros, ya empezó este caminar, porque nos estamos preparando para el miércoles de ceniza, no para un cumplimiento, sino realmente para examinarnos. Y bueno, de eso se trata. Teníamos hoy una cita que tiene que ver con Eclesiástico 1, para que vayan preparando la palabra de Dios. Tenemos varias preguntas, ¿verdad? ¿Qué es la cuaresma para ti? ¿Cuándo se inicia la cuaresma? ¿Por qué se hablan de 40 días? Y bueno, repito el número 0 4 24 7 0 4 14 30, porque varios servidores estaremos aquí con un propósito para cada día, especialmente para hacerlo al día siguiente, ¿no? El propósito es, lo decimos hoy, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer mañana. Entonces, bueno. Un propósito que también se va a convertir en... Aquí nos está llegando el móvil. No, fíjense algo, este, eso es, la ceniza, pues, tiene un significado muy grande porque precisamente desde el Antiguo Testamento, fíjate que desde el Antiguo Testamento, cuando el pueblo quería, estaba, bueno, había alguna tribulación, o se iba a presentar una guerra, o muchas de las personas querían salvar al pueblo de Israel de una, de una catástrofe, incluso las mismas mujeres. Se, dicen que se vestían de, de, bueno, proclamaban un ayuno, pero también se vestían de saco y ceniza, y ceniza, o sea, cubrían, o sea, sería su rostro, parte de su rostro de ceniza. Entonces, eso indicaba que, que estaban de ayuno, que estaban apartados durante esos días para el Señor, para orar, para realmente encontrarse con Dios. Entonces, bueno, que no salían a la calle, que no salían, quizás, como, como nos lo dice la lectura, precisamente el miércoles de ceniza, no es para que me vean. Entonces, yo me echo la ceniza, no me he hecho, me ponen la ceniza, y salgo para que me vean, y voy a pasear, y entonces ahí sí me recojo bien el pelo, y me repelo aquí, para que me vean que yo fui a misa, y que yo me puse la ceniza. Bueno, algunos no tenemos ese problema de respirar, y se nos nota bastante la, la, la ceniza, pero bueno. Sabes que una vez fuimos a, a ponernos la ceniza, y el sacerdote cuando le puso la ceniza, iba, se la puso desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí, yo no lo podía ver porque. Bueno, para los que nos están escuchando desde norte a sur, este y oeste. Bien, entonces, es así, ¿no? La pauta lo marca la iglesia como el miércoles de ceniza, y es una preparación para comprender qué es la cuaresma, y por eso estamos aquí, para comprender que es un paso bastante arriesgado, diría yo, porque hay que estar conscientes de que queremos vivir una pascua, y que para vivir la pascua, pues hay que disciplinarnos, esa palabra como que tampoco gusta, vamos por la segunda, nos hablan de las miserias, entonces, si queremos hablar de pecado, entonces, ay, no, entonces se van a volver muy escrupulosos con eso, ¿no? Es la, la segunda viene siendo la disciplina, y eso es algo que lo hacen los padres amorosos. Realmente, la disciplina es porque el padre ejerce una autoridad y afecto desde un punto de vista equilibrado, llamémoslo así, porque como decía el padre, no es solo dar, 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 y de repente, pues, ¿qué estoy recibiendo? Entonces, ¿qué estoy recibiendo? Falta de afecto, falta de agradecimiento, falta de, este, compasión, falta de misericordia, falta de gestos o lenguajes que me permiten en este tiempo de cuaresma realmente llegar a una pascua de resurrección, por eso es que no se puede hacer caridad si no hemos encontrado en nosotros mismos primero el perdón, porque es que hay personas que viven, podemos vivir la caridad, es más, lo decía hace poco que sabemos que son tres elementos, pero es que cuaresma no es irnos más hacia solo la caridad, no es irnos solo hacia la oración, no es irnos solo, este, al ayuno, es que hay que buscar las tres cosas al mismo tiempo, entonces, bueno, vamos a escuchar un poquito sobre la cuaresma. ¿No? Que es la última, la última, el último punto, pero todos tenemos que hacerlo si queremos llegar, como dices tú, a la pascua, pero llegar de manera como debe ser, ¿no? De manera correcta, de manera como lo indica el Papa Francisco en su mensaje de cuaresma, precisamente, ¿no? Que él cita el momento de la transfiguración, pero previamente, unos capítulos antes de la transfiguración, este, él, él le anda duro, por decirlo así, lo que tú dices, ¿no? Después reconocer ese, esa falta de fe de Pedro, de Santiago, de Juan, y el Señor los reprende, ¿no? Por eso el Señor los llama después a los discípulos, y después los llama y dice, bueno, vamos, subamos, pues, subamos, porque él quiere mostrar realmente a dónde, a dónde nos quiere llevar, y que, y que lo que él va a hacer, es para la gloria de Dios Padre, pero también para bien de todos nosotros, y por lo tanto, él nos insiste, y luego, pues, como dice el Padre, nos baja nuevamente a la llanura. Porque fíjate algo. Pero con los pies en la tierra es lo que vamos a recibir. En la cuaresma, ¿qué es lo que uno tiene que hacer también? O sea, es el primer paso, la reflexión, la reflexión. Poder reflexionar. Tenemos que reflexionar. ¿Qué vamos a reflexionar? Y es un momento propicio, por ejemplo, para las familias. Hay que reflexionar, ¿qué está pasando? Estoy comunicándome con mis hijos, porque es que a veces nos elevamos tanto, ay, en la parte espiritual, y nos vamos, no sé, pero es que tenemos que poner los pies en la tierra. Yo tengo un hogar, cada quien tiene una, una profesión, una vocación, bueno, no sé, el soltero, el casado, todo, pero entonces, entonces ahí es donde yo tengo que reflexionar. ¿Lo estoy cumpliendo bien? ¿Estoy cumpliendo bien? ¿Estoy haciendo bien mis labores? Mi rol. Yo como padre estoy cumpliendo, o yo como madre, o yo como esposo, o yo como esposo, o como hijo, estoy cumpliendo lo que realmente debo cumplir. Estoy siendo obediente, estoy cumpliendo con mis obligaciones, estoy, esa es la reflexión que el Señor quiere, y que también debe ir a través de los mandamientos, pero entonces no es solamente, me voy a confesar, porque es que también tenemos que hablar de la confesión, ahorita en esta época, pero no es una confesión así volando, yo tengo que agarrar los mandamientos, y cada mandamiento se desglosa en varias partes, tengo que buscar ese material que puede ser en internet, no sé, se lo puedo pedir a algún sacerdote, y yo tengo que hacer esa reflexión, a ver en qué estoy pecando, ojalá y bueno, de repente llevo mi chuletica y después la rompo, ¿verdad? Le rompemos la chuleta, mire, aquí está la chuletica de... ¿Sabes que cuando yo me confesaba, no? Al principio, porque yo me empecé a confesar fue después que me casé, bueno, antes que me casara, porque tenía que confesarme por lógica, ¿no? Este, y yo no sabía el acto de constricción, ¿no? Y adivina qué hice, yo me lo llevé de escrito, para podérselo a decir, cuando el padre me diera, bueno, le hice el acto de constricción, entonces yo lo leía, pero resulta que donde fui a confesarme, pues... No se veía. No se veía. Entonces, bueno, dije cualquier cosa, pero bueno, ¿a qué quiero llegar aquí? Esa es la reflexión que tenemos que hacer. Claro. Sí, porque a veces podemos decir, es que yo no robo ni mato. Y solamente esos dos pecados. Como si fuese los dos, los únicos dos pecados, entonces, y nos damos cuenta que realmente sí podemos robar y matar, precisamente quitándole la vida a alguien o quitándole un objeto a alguien, ¿no? Ir más allá. Ir más allá. Y eso es lo que nos invita también este tiempo de cuaresma, camino de reflexión, de penitencia, que son cuarenta días. ¿Por qué cuarenta días? A ver, respóndeme, antes de ir a otro tema musical. ¿Qué me pueden decir? Bueno, vamos a responder a la primera. A la primera, ok. ¿Qué dicen las personas que nos escriben? Que el Espíritu Santo los conduzca por muy buenos caminos, saludos y abrazos cordiales. Soy Jefferson Morales, desde el 23 de enero. Saludo para Monseñor Ángel Delgado, desde la parroquia Jesús Obrero, del 23 de enero, porque la cuaresma es un tiempo litúrgico para vivirlo. Así es, es un tiempo litúrgico para vivirlo y el color que nos identifica, que es penitencial, es el color morado. Buenas noches, un saludo al Padre Joel, bueno, él ya realizó la bendición, esperemos que escuchen la Eucaristía mañana, está muy hermosa, y bueno, a quienes han escuchado la Eucaristía, que es en este caso, explica a la oyente sobre el pleno vivir con la fe y la cuaresma, y por supuesto, ella pregunta, quisiera saber cómo vivir plena y sanamente esta cuaresma. Bueno, tienes que seguir Radio Natividad por estos cuarenta días, porque estamos iniciando Camino a Jerusalén. No está muy difícil para vivirlo plena y sanamente escuchar Radio Natividad. Así es, así es. Todos los días a partir de las ocho de la noche, después de la Eucaristía, estaremos Camino a Jerusalén, y de esta manera vamos a música y ya retornamos. Así es. Bien, continuamos, continuamos en Camino a Jerusalén, dos mil veintitrés, por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, y mucho más allá, ¿no? Nuestras fronteras con nuestra hermana República de Colombia, y bueno, donde nos escuchan a través de www.radionatividadtv.com, nos escuchan y nos miran. Así es. Bien, este, amigos, estoy leyendo, nos acaba de llegar el mensaje, ¿no? Parte del mensaje de nuestro nuestro, nuestro, nuestro pastor, Dios de Sano, Monseñor Mario Bononta, en este mensaje que tiene para la cuaresma, ¿no? Y nos habla precisamente de eso, ¿no? Nos habla en este primer capítulo, que nos dice que la iglesia nuevamente nos está convocando a prepararnos con la oración, el ayuno, la palabra y la caridad operante, precisamente hablando de la palabra, Eglis nos va a compartir algo que ustedes, amigos oyentes, tomen lápiz y papel, esta cita bíblica, anótenla, y es la cita para empezar a reflexionar, esta oyente que pidió, ¿de qué manera? Bueno, vamos a, como dice, a tomar camino, pues a empezar a dar el primer paso, el primer día, a orar con esta, leer, releer la palabra, y pedirle al Señor la gracia de poderla entender a través de su Santo Espíritu de iglesia. Es la lectura, vamos a proclamar del libro del Eclesiástico, capítulo 1, versículo del 1 al 10. Toda sabiduría proviene del Señor y está con él eternamente. ¿Quién puede contar las arenas de la playa, las gotas de la lluvia o los días de los siglos? ¿Quién puede explorar la altura del cielo, la extensión de la tierra y la profundidad de los abismos? Antes que cualquier otra cosa fuera creada, fue creada la sabiduría y la luz de la inteligencia desde la eternidad. ¿A quién se le ha revelado la fuente de la sabiduría? ¿Quién ha conocido sus recursos inagotables? Uno solo es sabio, temible en extremo, el que está sentado en su trono, el Señor. Él creó la sabiduría, la contempló y la midió, la ha derramado sobre todas sus obras y sobre todos los hombres. Según su generosidad, la ha derrochado entre aquellos que lo aman. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, el equipo de servidores de Radio Natividad ha querido colocar bajo la dirección de, la dirección espiritual del padre Miguel Villamizar, esta cita bíblica porque esto es una parte, este es el versículo del uno al diez, pero en el capítulo podemos encontrar esa frase que dice, todo es vanidad, vanidad de vanidades, ¿no? Y es porque venimos de un camino a Belén, pasamos a vivir la alegría del nacimiento del Hijo de Dios y es que en ese lapso del tiempo ordinario, que muy bien lo explicó el padre, pero nosotros nos debemos quedar que Jesús iba creciendo en estatura y en sabiduría. Y cuando él se presentaba en el templo, los sacerdotes se fijaban en él y decían que de dónde le provenía tanta sabiduría y era porque ya tenían que reconocer que él era la sabiduría divina. Entonces es muy interesante que lo podamos contemplar en la palabra y vayamos de la mano con nuestro obispo Monseñor Mario del Valle Morota con la palabra, porque si no nos preparamos con la palabra, no entenderemos el camino de la iglesia hacia la Pascua y por eso camino a Jerusalén es esta catequesis, breve catequesis, que podemos hacer aquí para vivir una experiencia personal, porque es que no podemos llegar a la caridad, al ayuno, a la oración de una forma desequilibrada, ¿no? Entonces me lavo las manos porque ya hice caridad o me lavo las manos porque ya hice el ayudo y como decía aquí, el llamado es porque es solo a los discípulos, Jesús le hablaba a las personas en parábolas, pero es que a los discípulos les hablaba directamente y eso es camino a Jerusalén, porque en camino a Jerusalén no todo el mundo está escuchando camino a Jerusalén, están escuchando los elegidos del Señor camino a Jerusalén y es ahí donde ustedes están escuchando la sabiduría de Dios a través de la lectura de la palabra y ahí es donde nos vamos a encontrar y como decía un sacerdote, no es café para todo el mundo, es el cafecito especial para los discípulos del Señor, entonces siéntanse identificados con esta palabra porque si reconoces que la sabiduría proviene de Dios, vamos a entender el sacrificio porque ¿qué hicieron los discípulos cuando Jesús les empezó a decir, pero es que tengo que padecer? y empezaron los discípulos no, pero ¿cómo es posible? vamos a caminar 40 días y usted nos está diciendo que lo van a crucificar, bueno ahí está el camino a Jerusalén y por eso mejor perdámonos claro, es que ¿por qué podemos dejar de perseverar en los 40 días camino a Jerusalén? porque no nos gusta ni hablar de las miserias, ni hablar, ni reflexionar sobre nosotros mismos y menos tomar muy en serio lo que significa la cita bíblica este toma tu cruz y sígueme, entonces bueno esto es como un preámbulo porque de verdad para poder comprender este camino a Jerusalén este cafecito es para todos pero hoy el Señor nos ha elegido a nosotros para escuchar esta palabra de Dios, buscar la sabiduría del Señor, reconocer a Jesús como nuestro Salvador y bueno como buenos arquitectos que pueden hacer algunos profesionales construir la casa sobre la roca, camino a Jerusalén es no construir nuestra fe sobre la arena sino sobre la roca, pero todos estamos llamados a eso, todo esto tenemos que decirlo muchas veces, todos estamos llamados a eso, tiene un mensaje muy bueno ahí, cuaresma, tiempo, penitencia y reflexión, sí vamos a leer rápidamente la cuaresma es un tiempo de penitencia, penitencia, de reflexión, un tiempo litúrgico, nos colocó un oyente por allí, tiempo litúrgico de conversión que se centra en tres pilares fundamentales y esos pilares tienen unos subpilares verdad, que es la oración, el ayuno y la limosna, durante 40 días de cuaresma se solta la reflexión, a realizar actos de caridad y hacer pequeños sacrificios como modo de preparación para la celebración alegre de la resurrección de cristo el domingo de pascua, algo que me llamaba la atención hace un instante en la eucaristía en homilia, que el padre decía, creo que tú lo dijiste primero hay que decirlo para luego saber qué quieres, en diciembre, en adviento preparación para qué, es para la alegría para la alegría, pero ese adviento fue verdad, la espera, en la buena espera verdad, pero este tiempo es diferente menos música, menos flores, menos sí, porque es un tiempo de reflexión y lo que tú dices, cuando nos tocan la tecla del pecado, de las miserias y de aquello que tenemos que dejar, sí, entonces no nos gusta, entonces nos sentimos así como un poquito, para poder hacer, y para qué, para encontrarnos en la gloria de la pascua de la resurrección con el Señor Jesucristo. Tú sabes que, tú sabes que, precisamente, para que puedas continuar ahí, esto no es que sea únicamente el tiempo de cuaresma donde hagamos oración, ayuno, penitencia, limosna, sino que esto es algo que tiene que ser durante todo el año, todos los días del año, pero que en la cuaresma tenemos que intensificarlo, eso es muy importante aclararlo, porque entonces la gente dice, no, entonces es en cuaresma donde me tengo que confesar, es en cuaresma donde tengo que ir a la misa, es en cuaresma donde tengo que hacer ayuno, limosna, donde tengo que hacer, de repente, dejar de fumar un cigarrito, no, 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 eso es durante todo el año, porque el Señor, precisamente, nos ha llamado a qué, a ser santos como el Padre Celestial es santo, eso era el llamado del domingo, ¿verdad? Así es. El Padre, eso es lo que quiere, y para poderlo hacer, no es solamente en cuaresma que tenemos que esforzarnos, es durante todo el año, pero en cuaresma tenemos que intensificarlo. Pero mira, este ejercicio que estamos haciendo, interesante, yo voy a ver si vengo todos los días, o por lo menos lo escucho todos los días. No es que yo no escuche el radio, no, yo lo escucho, pero digo yo a esta hora, porque es importante. Disciplina. Sí, disciplina, exacto. Disciplina. Pero también, mira, hasta qué fecha tenemos este programa, antes de la Semana Mayor, quiere decir que si hacemos este camino a Jerusalén, ya para entrar a la Semana Mayor, vamos a estar preparados a realmente vivir lo que realmente el Señor quiere a través de este tiempo litúrgico tan hermoso. Es un tiempo litúrgico hermoso, porque recordamos que Jesús lo dio todo por nosotros, o sea, tenemos que estar conscientes de eso. Por eso yo debo en este tiempo, en esta preparación, mirarme hacia adentro, reflexionar, y todo lo que nos indica acá. Mira, este tiempo de cuaresma son 40 días, ¿verdad? Alusiona a los 40 años que pasó el pueblo de Israel en el desierto con Moisés, y los 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de iniciar su vida pública. O sea, la cuaresma comienza miércoles de ceniza, ¿verdad? Una fecha que puede cambiar año tras año, y va hasta la Semana Santa, conocida también como la Semana Mayor. También allí vamos a empezar en esa Semana Mayor, también vamos a vivir ese momento del Tríodo Pascual, que es lo más hermoso en ese domingo de Pascual, este sábado de Pascual, la Resurrección del Señor. Entonces, de eso es que se trata, ¿verdad? Poder vivir ese tiempo que conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor, llegando hasta el domingo de Pascua. Bien, ¿otra cosa que queremos? Bueno, vamos a tomarnos el cafecito, pero de la pausa musical. Ah, no, yo dije, uy, qué rico café. Ya no van a traer café. Ya no van a traer café. 0-4-24-7-0-4-14-30. Recuerda que son solo mensajería de texto para este camino a Jerusalén. Buenas noches, hermanos en la fe. Es bueno que estemos dando en el transcurso de este tiempo, pues, los horarios de la misa, y a eso le pedimos a ustedes la colaboración. Si quieren que en su parroquia, este, podamos anunciar cómo congregarse las personas en este tiempo de cuaresma y de Semana Santa, pues, bueno, que lo hagan llevar, llegar a los servidores que están en camino a Jerusalén para poder dar este, este tipo de respuestas. Así que esperamos por ustedes también que sean parte de, de este camino a Jerusalén. Buenas noches, Dios los bendiga. Este, pido la bendición. Bueno, el Padre Joel ya nos las dio. Iniciamos la cuaresma, realizarla con mucho amor, fe, esperanza y caridad. Desde Ureña nos escriben. Y, bueno, buenas noches. La señora Mireya de la unidad vecinal a partir de mañana, que empiezan las cuarenta horas. Pido porque me pongan en oración a mi hija María Serrano, que consiga trabajo, y la señora Daisy Pernia también. Muchas gracias. También oramos por Carla, que está embarazada, y que todo salga bien. Entonces, bueno, en la unidad vecinal, imagínense ustedes, cuarenta horas de adoración al Santísimo. Y, bueno, vamos con el cafecito musical y ya retornamos en Camino a Jerusalén. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Ellos lo entregarán a los extranjeros, que se burlarán de él, lo azotarán y le crucificarán, mas al tercer día resucitará. Camino a Jerusalén, por Radio Natividad, proclamando la buena nueva al mundo. Bien, y para todos es la invitación, Camino a Jerusalén, por Radio Natividad, todos los días a partir, de lunes a viernes, a partir de las ocho de la noche, después, nomás termine la Eucaristía, comienza Camino a Jerusalén, así que están todos incordialmente invitados a hacer este camino, muy hermoso, de verdad que sí, les invitamos de todo corazón, pero eso sí, con un corazón dispuesto, con un corazón dispuesto, porque bueno, es importante, muy importante, el Señor lo sabe, el Señor sabe lo que hay en nuestros corazones, como le decía a Pedro al Señor, seguro Pedro que me amas, y al final dijo, bueno Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que, y el Señor lo sabe, lo que hay en nuestros corazones, así que con esa fe, con esa, con nuestro corazón en la mano, como dice, entregándosela al Señor, en las circunstancias que podamos estar viviendo, estaba leyendo un poquito más de lo que Monseñor Moronto escribió, y nos habla de todas estas circunstancias, toda esta situación que estamos viviendo, terremotos, la guerra de Ucrania, todo eso, ¿no? Que nos inquieta, que nos incomoda, pero dice aquí algo muy bonito, frente a todo esto, la cuarema se nos presenta como un tiempo de gracia, es un tiempo como para venir a darnos esa paz, esa calma que necesitamos, ¿no? Pero también reflexionar, nuestras guerras, nuestros terremotos. Es porque ese tiempo de gracia nos invita a la disciplina y a los propósitos de vida, por eso aquí en Camino a Jerusalén tenemos un propósito que debes realizar al día siguiente, nosotros lo anunciamos hoy para que lo realicen mañana, y en Camino a Jerusalén para el día de mañana, a ver, vamos a anotarlo rapidito, como decían por ahí, si está usted frente al espejo y está cerca de su maquillaje, no importa, use el labial y escriba, visitar al santísimo sacramento. Precisamente. Precisamente no llegar al momento de la imposición de la ceniza, no es algo que se impone, es algo que se vive con la Eucaristía, porque de por sí no vale que solamente se me coloque la ceniza, sino que yo reciba el mensaje, es la confrontación con la palabra de Dios, no le tengamos miedo a las lecturas, por eso hemos empezado Camino a Jerusalén con Eclesiástico, capítulo 1, estamos haciéndonos la pregunta, ¿qué es la cuaresma? y ahorita, con este propósito de visitar al santísimo sacramento del altar, pidiendo la gracia de mi conversión y salvación de mi alma, porque sin eso yo no puedo hacer caridad, yo no puedo hacer ayuno, yo no puedo hacer oración, entonces tenemos de que tratan los 40 días. Claro que sí, y fíjate algo, antes de decir esos 40 días, es decirle, bueno mire, que también tenga un sentido, porque hay un propósito, mi camino a Jerusalén de la mano de Jesús, porque si yo no estoy de la mano de Jesús, yo voy a caer, o sea, porque se me van a presentar muchas tentaciones, entonces tengo que estar agarradita en la mano del Señor para poder vivir esos 40 días de camino a Jerusalén, y la persona que hace rato pedía la oración, la vamos a tener presente también, y usted también, por favor, tiene que, era de la unidad vecinal, ¿no? Ofrezca su camino a Jerusalén por su hija, por todas esas personas, para que consigan trabajo y por todo lo demás, porque todos tenemos necesidades definitivamente. Bueno, la duración de la cuaresma está basada en el símbolo del número 40 en la Biblia, porque por los 40 días del diluvio, 40 años de la marcha del pueblo judío por el desierto, 40 días de Moisés y de Elías en la montaña, 40 días que pasó Jesús en el desierto antes de comenzar su vida pública, y bueno, y precisamente esos 40 días, pues, o 40 años, tienen esa simbología, porque el número 4 simboliza el universo material seguido de cero, significa el tiempo de nuestra vida en la tierra, seguido de pruebas y dificultades, o sea, un tiempo de purificación, mejor dicho. Entonces, pues, todos quizás tenemos que pasar por una cuaresma, un tiempo de purificación, llámese 40, llámese 7, llámese 10, llámese como se llame, pero tenemos que pasar, pues, por esa purificación, por esa plenitud, por ese ir de la mano de Jesús, que era lo que decía yo hace rato. Esa práctica viene desde el siglo cuarto, también, y es cuando se da la tendencia a constituirla en tiempo de penitencia y de renovación para toda la iglesia, con la práctica del ayuno y de la abstinencia. En las iglesias de oriente, la práctica penitencial de la cuaresma ha sido más ligera que en occidente, pero debe observarse siempre un espíritu penitencial y de conversión. Eso es lo que el Señor quiere, que realmente nos convirtamos, nos convirtamos en qué, en qué usted va a decir, en qué me voy a convertir, no, en una mejor persona, en la mejor versión de usted mismo. No, usted no se va a convertir en su vecina, o usted no se va a convertir en la persona aquella que usted admira, que tiene 90, 60, 90, o usted no se va a convertir en el hombre que, que bueno, que todo lo hacen, usted se va a convertir en la mejor versión de usted mismo. Quería complementar ese hermoso mensaje, que si se fijan en las imágenes de los santos, generalmente, la mayoría aparecen con el crucifijo. Entonces, tiempo de cuaresma también es buscar o hacer mi crucifijo personal. ¿Por qué? Porque si yo no fijo la mirada en el Cristo crucificado, yo no puedo entender la Pascua de la resurrección. Si yo no entiendo viendo a Cristo crucificado, que lo hizo por mí, yo no voy a vivir la experiencia de la Pascua, y por eso tenemos mensajes de los santos padres que son muy beneficiosos para comprender que estos 40 días son muy importantes y que no te pierdas camino a Jerusalén, porque nos vamos a confrontar con la palabra de Dios, nos vamos a confrontar con nosotros mismos. No estamos buscando imitar a nadie, sino verme a mí mismo para parecerme más a Cristo. Y bueno, tenemos la palabra de los santos. Sí, ya como estamos finalizando rápidamente, con el permiso de Sara, recordarles el propósito, visitar el Santísimo. Ese es el propósito. Y la lectura. Pidiendo la gracia de mi comprensión. Y la lectura que tenemos que reflexionar mañana es Eclesiástico capítulo 1. Bien, dice el Papa Francisco aquí rápidamente. La cuarema es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que nos conduce a la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado. Para nuestro camino cuaresmal, nos hará bien reflexionar sobre la exhortación que nos dice San Pablo en la Carta a los Gálatas. No nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, el momento, el tiempo, el Kairos, como escribe aquí el Papa Francisco, hagamos el bien a todos. Pues entonces, es el momento de hacerlo. Así que le invitamos a todos desde ya, para que una vez más nos rintonice Radio Natividad a partir de las ocho de la noche, después de la Eucaristía, todos los días de lunes a viernes en camino a Jerusalén. Rápidamente, buenas noches, ¿qué libro recomiendan leer durante este tiempo de cuaresma? El único, la palabra de Dios. 04247041430 y Camino a Jerusalén te indicará muchos libros más. Así es. Bien, llegamos ya por el día de hoy de nuestro programa, el primer programa, Camino a Jerusalén este 2023. Deseamos que todos pasen una excelente y bendecida noche. Chao. Chao.